Por su salud y la de su familia, acuda al Centro Médico La Merced de los doctores Cecilia Díaz, pediatra, magíster en atención primaria y clínica infantil, doctorado en proyectos de salud, y doctor Rafael Aguirre, medicina general, especialista en salud ocupacional, médicos con experiencia y capacidad probada. En Centro Médico La Merced contamos con laboratorio clínico automatizado, atención permanente, dirección calle séptima 448 y Marcos Quintana, en el corazón de Quevedo. Centro Médico La Merced, su buena salud es nuestro compromiso. Teléfono 099-1539-696 y 096-95-73075.